Yeh, muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis muy bien Y ahora mismo estáis viendo este vídeo y yo no estoy en casa Así que, esto quiere decir que lo he preparado antes de irme de viaje, ¿no? Y, por cierto, hay un perro ladrando, mi perra está tensa No sé si lo estaréis oyendo, pero yo me estoy cabreando de justo ponerme a grabarme y oír al perro Bueno, lo que iba a decir, señores Estoy de viaje, chicos, y llegaré, creo, el 22 o el 23 a Valencia otra vez Así que, os voy a dejar en la descripción mi canal de Twitch Porque en ese transcurso de tiempo seguro que hay mucha gente que se desuscribe Y aprovecho para decir que todas las personas que tengan Amazon Prime o que tengan Twitch Me pueden seguir por ahí, ¿vale? Los que tengan Amazon Prime tienen una suscripción gratuita Y los que no me sigan por Twitch, pues que me sigan Porque hago directos prácticamente todos los días cuando estoy aquí en casa, evidentemente Y nada, chicos, si cuando llegue del viaje en Twitch tengo Somos ahora mismo 41 o 42 suscriptores Si tengo más de 50 suscriptores Que bien se han suscrito con Amazon Prime, que es gratuito para vosotros O por cualquier otra forma Pues haré un directo mínimo de 6 horas jugando con todos los suscriptores de Twitch De privaditas como las que vais a ver en este vídeo Que son muy entretenidas y yo me lo paso muy bien jugando de esa forma con vosotros Así que nada, chicos, pegarle like a este vídeo, suscribiros aquí en mi canal de YouTube Ir a mi Twitch, seguirme, suscribiros de todo lo que queráis Y nada, chicos, gracias a todos, espero que os guste el vídeo y hasta la próxima Chao Vamos a hacerlo épico, eh Nos quedan dos suministros Que en verdad son 12, ¿vale? Pero son dos, que me van a salir tres cosas Que no tengo Y entre ellas está la ballesta, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues para hacerlo épico, ¿no? Y para ser una persona justa y de palabra Vamos a hacer como hice con el balístico, ¿vale? Ya sabéis que hace poco me tatué aquí el balístico, ¿vale? Y me lo tuve que borrar porque no me gustaba como me quedaba Dije que si me saliera el balístico en el siguiente suministro me lo tatuaba Pero ahora os prometo que me lo tatuó debajo del otro Porque aquí ya no me puedo tatuar Aquí no me puedo tatuar ya porque se me ha quedado la piel mal Me tatuó debajo de este ojo la ballesta, ¿qué os parece? Parece bien, ¿eh? Parece bien, chicos Vale, pues vamos para allí, Lady ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? En tres Dos Uno Ay, comprar, ¿no? Sí, sí, comprar, comprar Yo no veo, ¿eh? Yo no voy a ver Yo voy a verlo luego Llevarás la gorra De álidas Vale, no me ha tocado Bien, 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 ¿vale? Y ahora, pues si me toca aquí No me lo tatuó solo debajo de un ojo Me lo tatuó La ballesta Una debajo de cada ojo Una debajo de cada ojo No, en el ojo no Eso demasiado ¿Vale? Así, en plan mirándose hacia adentro Y disparando, ¿sabes? Y cruzándose aquí una bala Entre bellas de la cara ¿Qué os parece, chicos? ¿Parece bien la idea, sí? Venga, vamos a por ellos Vamos a ver Me ha tocado una cosa dorada, tío Y un camuflajeto guapo del cuchillo, tío 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bitch Con una cara muy sonriente Esa es la cara que voy a poner Cuando humille a Albertito Bala De acros de map Y justamente antes Haya dicho Si me humillas Me ha feito los huevos de acera Esa va a ser la cara que voy a poner Vale, chicos ¿Estáis ready? Vale, vale Venga, vamos pa' allí A ver si te ya tiene que humillar Y ahí toco las humillaciones, ¿eh? Yo lo aviso, chicos No quiero problemas No quiero problemas 3126 bitch ahora mismo Qué grande, David Y eso le han sacado El balista Para Black Ops 4 Sí, algo de eso creo que he visto No sé si Zogoro lo tendrá La verdad No sé si No sé si le habrá tocado ya Me voy a poner Ayas El Ayas Vale, trasqueado Sabéis que soy una persona Que le mola Siempre ir con estilo Y yo creo que Pues me merezco Ir arreglado, ¿no? Esto es una partida Una partida digna De ir arreglado, chicos Jugando contra suscriptores Rebota, rebota El nuevo modo de juego Mato a un inactivo Cesar 25 Alejandro Voy a matar a otro Vale, vale No, este es un maniquí Ese no, ese no vale Ese no vale Me he equivocado Venga, vamos ¿Dónde está el vertido? ¿Qué pasa, Cesar? He llegado justo después De que te matase Perfecto Venga, vamos a ver A quién le clavo una bellesta ¿Dónde está la gente, chicos? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Qué pasa, José Luis? Muy buenas José Luis, me tienes que dar Me tienes que dar tu idea Si tienes play 4, ¿vale? Para que te agregue No sé si antes me has dicho algo Rebota, rebota Puro y duro, chicos Suscriptores Vamos a ver si consigo matar a alguien Estaría increíble El rey toma jao, chicos El Yesone Pudo rebota, rebota La leyenda de Black Ops 2 Vuelve A rebota, rebota, chicos Estamos jugando en Black Ops 4 Oh, he humillado a uno Me clavo en un balístico ¿Quién ganará la partida? Es muy complicado ganar una partida aquí Porque, claro Oye Ahora, conforme acabe esta partida Voy a ir a abrir suministros A ver si me toca la ballesta Yo creo que me puede tocar Si me sale la ballesta Me la tatúo como Duki, ¿eh? Debajo del ojo, chicos Lo mismo que hice con el balístico Bien, venga Estoy matando Estoy matando Estoy matando Estoy matando Yo estoy deseando Olvídate 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 Meterme un tomajao Cabrón Me cago en la leche Me ha metido uno a mí No, casi Ojo a Albertito Que va primero, ¿eh? Vale, chicos El que humilla a Albertito Le regala una suscripción Alberto 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 Oye, oye Oye Empezará A esconderme aquí Albertito Ve con cuidado No te me escondas Que... Eh, es que me ha clavado Un balístico Venga, venga, venga Albertito ¿En qué casa estás? Vale, veo a Albertito Veo a Albertito Veo a Albertito Lo tengo Tengo a Albertito detrás No, no, hijos de puta Eh, que me he... Me he caído la madre Madre mía No estoy matando nada, chicos Es... Es muy lento Lo que es Comparado con el rebote Rebote de Blanco 2 Es súper lento, ¿eh? Pero bueno Nos iremos acostumbrando Ya sabéis Esto es como todo Muy buena Si te como... ¿A ver quién es el primero? Le vi a un niño Le vi a un niño La ballesta tarda dos días En recargar Venga Uy, mierda Quería clavar un entomajado a otro Venga, señores No sé quién va primero Pero yo desde luego No, vamos Ni le dejo muy primero Pero me puedo poner primero, ¿eh? Que estoy de broma, ¿eh? No, yo creo que no, ¿eh? Creo que... Creo que voy a ganar la partida, chicos Me estoy viendo... Me estoy viendo motivado Solamente al pensar De que esto sube de 100 en 100 Me veo que ya, mira Voy... Dime dónde está, por favor Estoy en una casa Arriba de la cama En donde hay literas Digo aniquilado ¿Me ves? Vale, le voy ¡Oh! ¿Qué pasa, furioso? ¡Uh! Me voy, me voy, me voy, me voy Que me ven, me ven ¿Me ves en la casa? ¡Uh! He visto me ha bajado, tío He visto me ha ido bajado ¡Oh! 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 ¡Qué cabrón! ¡Qué es esa que venía hasta por mí, eh! ¿Me tocó la ballesta? No, no me ha tocado la ballesta Estamos jugando rebota, rebota Nuevo modo de juego No es... La ballesta está gratuita Para todo el mundo En este modo de juego Pero no os preocupéis Que ahora me va a tocar, eh Ahora me va a tocar Me va a tocar, me va a tocar Lo estoy viendo, lo estoy viendo ¡Ojo! ¡900 puntos! ¡Ojo! ¡Ojo! Me parece que no voy a acabar La partida con 900 puntos, eh Evidentemente ¡Albertito, albertito! ¡Oh! ¡Albertito, tito! ¡Albertito, tito! Ya sabía yo ¿No o qué? ¡Uf! No, otra humillación para Yesone Venga, vamos ¡Que lo regalamos! Ya sabía yo Que acabar una partida Sin ser humillado Estaba complicado Oye, oye ¿Dónde estás? Si ya me habéis humillado, cabrón, eh Si no tengo 0 puntos Dejadme en paz, hombre Me voy a por plato, eh ¡Ojo! ¿Esto? ¡Albertito! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Sí, me la... No, no, pero esta de verdad, eh Me tatúo la ballesta en el ojo, chicos Aquí ya de verdad Nada de troll, eh Sí, sí, sí En el culo, ya ¡Uf! ¡Mu! ¡Mu! Eso de verdad, chicos No os preocupéis Que cumplo mi palabra Ya lo sabéis ¡Joder, maravilloso! Y más, y más si lo digo en un directo ¿Cómo no me la voy a tatuar? Bien, he clavado una ballesta Vamos, por lo menos A ver si puedo quedar algo Que no sea último Quiero humillar albertito Que quede último, tío ¿Se podrá? No, no, creo que no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Ojo, voy primero Voy primero He ganado He ganado, Albertito Ay, no, me ha superado Me ha superado, Joker ¿Quién es ese? No, me ha ganado Joker ¿Quién es Joker, tío? No, no, sube para arriba Ay, va para arriba Madre mía, yo creía que había ganado, tío Digo, no puede ser Ya decía yo César con 800 puntagos Digo, ya ha pasado Qué grande, César Muy buena partida Y Albertito Segundo Tercero Green Y yo cuarto Qué mierdas ha pasado What? Vale, chicos Del tirón ¿Vale? ¿Qué mierdas? Me ha hecho Oye ¿De 2014? Si yo empecé en 2017 Chicos Qué mierdas No, empecé En el 2000 Sí, 2014 Muy bien Pues sí Pues sí que me sigue Qué pasa Green Joker Menuda nos has dado, ¿no? Madre mía Sí, 2014 Si, 2014 Sí Tengo la vista mirando al cielo Pero los pies pegados en el suelo Y no me gusta mirar demasiado Por si me pierdo todo lo que anhelo A veces quedo en Boba o Canelo Por pensar todo lo que he sufrido Cojo una base y la follo a pelo Pero sin prisas que me congelo Estoy optando por cada clave Que me abra paso cuando reviento Por olvidar todo lo que me temo Que provoca miedo y me transmite mal